El día de hoy me encuentro en un lugar muy especial, muy bonito. Me encuentro en San Gabriel, Jalisco, distante aproximadamente de 160 kilómetros de Guadalajara y tras recorrer una carretera con muchas curvas, llegamos a este hermoso lugar. Vean nada más esta casa. Qué hermoso, qué descanso. Se percibe nada más al ver. Estos son los portales. Muy tranquilo, muy tranquilo lugar. El piso es de cantera. Este lugar ya había sido habitado, hay vestigios y constancia de que fue habitado por toltecas y otomíes, pero oficialmente se le considera fundado hasta el año de 1576. De este lugar han salido personajes que han sido conocidos en todo el mundo. Para muestra basta un botón. Aquí en las letras típicas de San Gabriel, podemos ver una figura que tiene símbolos musicales. Es Blas Galindo. También de este lugar salió Juan Rulfo. Aquí nació Juan Rulfo. Y hubo una temporada, una breve temporada del siglo XX, se le llamó Ciudad de Anustiano Carranza. Pero recientemente se le regresó a su antigua denominación, su antiguo nombre. Más bien el nombre original, San Gabriel. San Gabriel se llama así por el valle. Como perfectamente podemos observar, estamos alrededor por montañas. Entonces esta es la ondonada, la parte más baja del valle, que así se ha llamado desde hace muchos años. Estamos prácticamente cerca del volcán de fuego de Colima. Que por cierto, el volcán de Colima está en Jalisco. Vean qué bien cuidado, qué bien pintado está su temblo. Pero vayamos a la plaza principal a ver qué vemos. Como podemos observar, hay mucha tranquilidad. Su gente es muy amable. En fin. Bueno, hasta los perros. San Gabriel. Yo tenía muchas ganas de conocer a San Gabriel desde hace muchos años, pero por X o por Z nunca había podido venir. El día que nos dijeron que íbamos a venir a tocar aquí, a trabajar aquí. Pues dejé todos los demás compromisos que tenía y dije yo voy a San Gabriel. Quiero ir. Yo manejé. Y pues sí, ciertamente es una travesía un poco de cuidado porque sí hay muchísimas curvas y bajadas. En fin, nada del otro mundo. Esta es la plaza principal. Kiosco. Pues sí, podemos ver dentro de la simpleza del lugar. Todo tiene el mismo patrón de pintura, rojo y blanco, incluyendo el templo, incluyendo portales. Pachadas de las fincas adyacentes aquí. En fin. Aquí está una de estas banderas. Y pretendo ver si hay por acá. Esta es un águila que se puso, se uñó para lo del Bicentenario. Y esto sería la vista de la plaza y el templo principal. ¿Por qué más portales? Seguimos observando un patrón de pintura. ¿Esto qué es? En este corazón caben alrededor de 10.000 tapaderas. Un recolector de tapaderas para evitar la contaminación. De esta manera de hacerlo. Miren qué bonito se ve aquí. Por aquí vemos un busto de Venustiano Carranza. Como decía, alguna vez este lugar se llamó Venustiano Carranza, pero le fue devuelto su nombre original de San Gabriel. Vamos a conocer. Podemos. Bien, acá hay otra vez las montañas. Que no habíamos visto desde el otro ángulo. En fin. Es una entrada lateral. Es una capilla. No conozco. Vamos a ver qué es. Vamos para acá. Es una entrada lateral. Norte, si no me equivoco. Este es el templo principal. Como todo afuera. Todo muy bien cuidado. Muy bien decorado. El coro está con ese peculiar balcón. Vamos a ver cómo nos va. La perspectiva. Vamos. Vamos para afuera. Ya está puesta la... Como les digo, mire, todo está pintado Con un patrón rojo y blanco Se ve bonito Me gusta Me gustó lo bien cuidado Lo bien conservado De este lugar San Gabriel, Jalisco Cazajarias Ojalá pudieran visitar este lugar El día de hoy se ve mucho comercio cerrado El sábado por la tarde Pero Nos han dicho que aquí venden Varias cosas Interesantes Una de ellas es el ponche Ponche de granada Que vamos a buscar A ver si encontramos Ponche de granada es obviamente una bebida alcohólica Pero Vamos a ver Vamos a ver que nos encontramos Ya lo platicaré Como dije entonces San Gabriel, Jalisco 2 de febrero San Gabriel, Jalisco 2 de febrero de 2019 Buenas noches Gracias Gracias.